¿Quién soy yo? Yo soy, antes que nada, una colombiana, súper comprometida con el desarrollo de la gente de aquí, porque yo creo que la buena educación de nuestros jóvenes, verdaderamente la manera más segura y sostenible para tener un mejor país. Yo estudié mi pregrado en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Pontificia Bolivariana y yo creo que fue la mejor decisión de mi vida, aunque hoy no ejerzo Ingeniería Eléctrica, es más, solamente la ejercí cinco años. Realmente las ciencias exactas o los pregrados de ciencias exactas no nos dicen qué es lo que uno va a hacer toda la vida, más bien lo que hace es que nos enseñan una forma de pensamiento donde esa metodología y esa capacidad para aprender a pensar de una manera organizada, nos ayuda a resolver problemas de cualquier tipo en la vida, en la vida profesional, problemas técnicos, problemas de vida y de relacionamiento, problemas comerciales, problemas personales. Entonces realmente digamos que he estudiado otras ingenierías, no otras ingenierías realmente, yo empecé a estudiar física pura porque me gustaba mucho, más por placer, porque cuando yo decidí estudiar Ingeniería Eléctrica fue porque, o cualquier ingeniería, no estaba decidida que fuera eléctrica, cualquier ingeniería era el cómo funcionaban las cosas, poder entender desde el fondo cómo funcionaban las cosas y la vida de uno, esto es un entendimiento de cómo funcionan las cosas, cómo funcionan las personas. Entonces realmente por eso y por eso me decidí, mi papá es ingeniero electricista, fundador de la Universidad Pontificia Bolivariana de la Facultad de Ingeniería y digamos que eso fue lo que me determinó qué tipo de ingeniería quería hacer. Realmente me motivaron muchos de mis tíos, me motivó una serie de televisión que había en esa época que se llamaba El Túnel del Tiempo y solamente de imaginarme miércoles qué tal que a uno lo metan por el túnel del tiempo y uno retroceda, no sé, cien años y uno no sea capaz de entender ni siquiera cómo prende un bombillo o entender o decirle, vea, no, sí, había una gente que volaba en unos aviones, pues yo no sé cómo era eso. O cosas más simples como, mira, no, es que la gente se movía en carro porque había un motor de combustión y no uno poder explicar eso. Entonces, digamos eso, combinado a que vivía en un ambiente de ingenieros, me dijo, no, yo quiero estudiar a ver esto, pues, qué es y cómo es y que te dicen que es tan difícil. En ese momento éramos dos mujeres dentro de 70 hombres en ingeniería eléctrica, pero en ingeniería química eran más mujeres que hombres. Entonces, realmente fue muy divertido. Bueno, realmente hoy no me dedico a la ingeniería eléctrica pura. Todo lo que hago en este momento tiene que ver con ingeniería y todo lo que he hecho a través de la vida, ¿cierto?, ha sido, digamos, yo he podido ser exitosa porque tenía esas bases, esas bases de esos pensamientos exactos. Realmente, después de que estudié ingeniería eléctrica y trabajé en el sector, que fueron como cinco años, donde diseñamos la línea de 500.000 voltios que hoy da energía a todo Colombia, donde diseñamos la catenaria del metro de Medellín y donde diseñamos, hicimos muchos diseños de compañías, la parte eléctrica de compañías de producción y de proceso. Esas compañías fueron, por ejemplo, que ustedes conocen, esencia o propilco, petroquímica, biofilm. Digamos que eso me llevó a que después de que hicimos el diseño eléctrico de biofilm, estábamos ahí todos y nos tocó empezar el proceso y nos metimos a estudiar procesos y me encantó los procesos productivos. Me encantó todo ese relacionamiento porque le veía a la ingeniería, ya no eran fórmulas malucas de una mesa, sino que veía a uno esa ingeniería aplicada en cada uno de los equipos, en cada maquinaria y sacaba un producto al mercado. Después entonces me dediqué a la gerencia técnica en toda la parte industrial y estuve ahí mucho tiempo. Después de eso estuve trabajando en todo lo que era ingeniería de polímeros porque me dediqué al mundo de los plásticos, que es completamente otro mundo. Entonces dije, ok, ¿qué necesito estudiar mal? Y básicamente caminito, pues en cada uno de esos caminos encontraba que las ciencias exactas y las ganas de saber cómo funcionaban las cosas, era lo que me llevaba al siguiente paso. Luego me tocó aprender de mercadeo, de la parte comercial, de la gestión de la gente, de trabajar en equipo, pero básicamente todo enfocado a eso. ¿Hoy qué hago? Realmente me pasé del mundo de procesos y de la parte del empaque flexible de alimentos al mundo de la construcción. Porque un amigo dice, nosotros en el mundo de la construcción necesitamos ese modelo organizado de pensamiento. Y un amigo me invitó a que le pasara la ingeniería de procesos que ya habíamos trabajado en la parte plástica al mundo de la construcción, donde había pocos procesos que realmente fueran rigurosos. Y ver, ¿hoy qué estoy haciendo? Hoy, después de pasar de Mamonal, que es conocido por todos ustedes, que es el mundo de la ingeniería en su máximo potencial en Colombia, en la ingeniería de procesos, y que estamos necesitando ingenieros todos los días, digamos que me dediqué a la parte de construcción, como les había dicho antes. Y esto vamos, estoy gerenciando proyectos en Serena del Mar, estamos haciendo una ciudad, estamos haciendo una ciudad partiendo desde el principio, una ciudad planeada desde el inicio y con oportunidad para todos. Esa ciudad queda ocho minutos del aeropuerto y allí estoy gerenciando diferentes tipos de proyectos. Estamos haciendo toda el área de los canales navegables de Serena del Mar, estamos haciendo una isla, estamos haciendo un campo de golf, estamos haciendo un club y estamos, digamos que, transformando la ciudad. Realmente, como ven ustedes, uno partió de ser un ingeniero electricista, pero realmente solamente trabajé de los 33 años de carrera que tengo, 5 años como ingeniero electricista, pero 35 años y todos los que me faltan por vivir en el mundo de cómo funcionan las cosas, y ese es el mundo de las ciencias exactas. Tú hablabas algo importantísimo y me preguntabas que era lo que más me había emocionado de mi carrera en la parte de ciencias exactas. Yo he tenido mucho trabajo al campo, pero he tenido trabajo investigativo muy chévere. Nosotros aquí hicimos un trabajo de investigación con compañías de todas partes del mundo, donde nos encontramos ingenieros de todas partes del mundo, y todos estos ingenieros estábamos trabajando para una cosa que se... un desarrollo de un nuevo producto que era nuevo para el mundo. Y eso que me permitió, pues, participar con todos estos equipos de todas partes del mundo, con ideas diferentes para hacer algo nuevo para el mundo. Estábamos haciendo empaque flexible que estaba recubierto en vidrio flexible. Y esto lo estábamos haciendo y lo estábamos dirigiendo una compañía aquí en Mamonal, una compañía en Cartagena, y nosotros éramos los líderes de ese proyecto de investigación. Y estábamos trabajando con japoneses, con unos holandeses, con unos alemanes, y estábamos nosotros. Y éramos nosotros dos ingenieras, una física pura y mi persona dirigiendo el proyecto. Eso era muy satisfactorio porque uno aprende muchas cosas y se da cuenta que nosotros, los colombianos, tenemos esa capacidad de ir más allá porque tenemos, además de la parte técnica, esa malicia... no malicia indígena en el mal sentido de la palabra, sino esa combinación perfecta. Yo veo que todavía hay mucho trabajo por hacer en el proyecto en que estoy trabajando en Serena del Mar. Es una ciudad que está planeada para los próximos 15 años y allá hay de todo. Allá es la primera vez que vamos a hacer un campo de golf, la primera vez que vamos a hacer unos canales navegables, unas esclusas, un puente levadizo. Entonces realmente yo me veo trabajando hasta que ya no quiera trabajar más en Serena del Mar, pero sí siempre trabajando, dando clases, no necesariamente en la universidad, puede ser volviendo a lo básico, dando mi experiencia a jóvenes que apenas estén arrancando, porque yo creo que nosotros tenemos todos una responsabilidad social y es de educar a los que tenemos al lado para que ellos tengan una oportunidad también mejor. Entonces, sea que ya eres ingeniero, sea que ya acabaste tu bachillerato, siempre tendrás a alguien a quien enseñarle algo de lo que tú ya aprendiste. Entonces yo sí me veo así. Un tema que tú hablabas de las mujeres en las ciencias exactas. A través de todos mis años yo me he dado cuenta, sin demeritar los hombres, porque han habido muchos muy buenos en lo que he tenido de ingenieros que han trabajado junto a mí y para mí. Yo me he dado cuenta que las mujeres tienen una combinación ideal y que es lo que pasa, que es que las mujeres somos muy dedicadas y somos muy disciplinadas. Eso hace que, esas dos cosas hacen que durante el estudio y después en el trabajo, nosotros, en esa misma dedicación, nosotros somos realmente muy ordenadas. Tenemos un componente adicional y es que tenemos el nivel de estética más desarrollado que los hombres y eso por la propia genética femenina. Esa combinación más la combinación de ese corazón de madre que va teniendo uno y en la vida no es solamente hacer cosas exactas. En la vida es ser capaz de hacer proyectos y ser capaz de emocionar y motivar a la gente para que la gente haga las cosas con pasión. Entonces, esa combinación de cosas es un momento perfecto, pues hace una combinación perfecta para la mujer en las ciencias exactas. Y yo creo y estoy completamente segura de que necesitamos más mujeres en estas carreras. Entonces, yo creo que la gente se tiene que animar a estudiar estas carreras. Un último punto, muy importante. Estas carreras que son de las ciencias exactas, son muy fáciles de complementar con unas carreras que yo, tampoco por demeritarlas, las llamo commodities. ¿Qué llamo yo una carrera commodity? Una carrera commodity es una administración de empresas, por ejemplo, vamos al caso de la administración de empresas. Es muy probable que tú puedas complementar muy fácilmente tu estructura de ingeniería o de una tecnológica o de una parte técnica o una científica o así, con una administración. Entonces, es muy fácil uno decir, ok, yo complemento mi conocimiento porque requiero conocimiento en administración. Y eso hace una unión perfecta, porque es un ingeniero que además tiene conocimientos de administración o tiene conocimientos de mercadeo, o tiene conocimientos de gestión humana, que también he estudiado por gusto. Entonces, usted tiene esas dos cosas juntas. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Qué tan fácil es que un administrador se vuelve ingeniero? Es muy difícil. Entonces, realmente uno tener el pregrado, que es lo primero que uno estudia para educar la mente. Eso no es necesariamente en lo que va a estudiar, trabajar toda la vida. El pregrado en una ciencia exacta es muy fácil de complementar a futuro, con una publicidad, con un mercado, con una arquitectura, con una administración. Bueno, yo lo que les daría es que no se asusten las que no han todavía decidido. No se asusten en tomar una decisión de una ciencia exacta, sea que sea ingeniería o sea cualquiera de las STEM que tengan. Porque realmente ustedes no se asusten en creer que es que si es ingeniero mecánico, usted va a estar debajo de un carro o arreglando maquinaria. O que si usted es ingeniero electricista o electrónico, va a estar todo el tiempo trabajando en eso. Yo creo que esto es una primera etapa. Muchas veces cuando uno arranca en la universidad, uno tiene mucho miedo porque cree que eso ya es lo que va a hacer. No, esto es lo que está empezando a hacer. Y seguramente va a hacer muchas cosas diferentes, pero siempre con esas bases que dan las ciencias exactas. Entonces, no les tengan miedo. Esa matemática maluca dura dos años, del resto todo es súper rico. Entonces, yo creo que ustedes mujeres que tienen esa disciplina, que son así dedicadas, que tienen ese sentido de estética, ese sentido maternal, hacen la combinación perfecta para que se eduquen en su pregrado con una ciencia exacta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!